Y hace unos momentos le brindábamos la información acerca de un accidente de tránsito que se registró en la ruta al Atlántico. Tomemos en cuenta que esta ruta es muy peligrosa debido a las curvas muy pronunciadas que allí se encuentran y que las personas al momento de transitar y abusar de la velocidad ya no les dan tiempo para frenar. Y esto es lo que sucedió en el kilómetro 71 en mencionada ruta, ruta al Atlántico. Un tráiler colisionó contra un microbus. Vea usted qué impactantes las imágenes porque el daño material en los dos automotores fue muy fuerte, pero afortunadamente no hay víctimas mortales ni personas heridas. Solamente los daños que usted ve en pantalla de este microbus que se dirigía a la ciudad capital y también de este tráiler. Amilcar Rodas tiene la información ya que nos ha comunicado hace unos momentos de lo que había sucedido en esta ruta y nos comunicamos con él nuevamente para que nos brinde un reporte actualizado de este incidente. Amilcar, de Nueva Cuenta, muy buenos días, le escuchamos. Queremos ampliar la información que dimos hace un momento sobre este accidente que se produjo en horas de la mañana sobre la carretera del Atlántico, el kilómetro 71. Ya pudimos observar que el remolcador se quemó completamente la cabina, esta fibra de vidrio y también cayó entre unos cañaverales. Estos también fueron incinerados. El trabajo de bomberos voluntarios por la noche no permitió que lo que transportaba este remolcador, como es el contenedor, pues está libre. Lo que sí pudo informar la Policía Nacional Civil es de que las placas de este remolcador no las tiene. Según nos informaba el piloto del microbus, pues él sí pudo tomar la fotografía de la placa porque él todavía señalizó al conductor de este remolcador sobre la fila de vehículos que había en horas de la madrugada, pero la alta velocidad a la que se conducía no le permitió poder reducir y frenar y yéndose al fondo de este barranco donde pues él posteriormente se dio a la fuga, dejando abandonado este remolcador incendiado. Pero sí lo que puede informarse por parte del conductor del microbus es que no resultó a ninguno de los turistas que él transportaba heridos hacia la ciudad de Capital, pues no resultaba herido y eso es lo que él agradece y da pues gracias a Dios que pudo evitarse pues este hecho lamentable ante el impacto de una parte trasera de la unidad que él conducía.